sin más alimentos te invita a la gran feria de empleo este viernes 26 de abril en el museo de guanacaste a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde estamos buscando choferes auxiliares y vendedores con b3 también ejecutivos de venta con licencia b1 y vehículo propio recuerda llevar tu currículo impreso contáctenos al 70 15 52 13 70 15 52 13 o al 71 23 17 62 71 23 17 62 esta puede ser su oportunidad